Dormir Menudos meses Más entretenidos Por la noche ojalá se puedan hacer más cosas Que no solamente eso Pero bueno Subí las estadísticas demasiado rápido Luego me arrepiento Pero subir las estadísticas te sirve para cosas O sea que no del todo Yukari por Dios Terminemos hoy ya Estoy entusiasmado por no volver a verte ¿Te lo puedes creer? Aceptar la oferta Porque cuando nivel 10 ya sabes cómo funciona esto Llegamos al nivel 10 Es como si estuvieras muerta para mí Pero la he liado Quería subir al tejado porque hay una conversación interesante Pero bueno ¡Ey chagal! Aquí tengo descuento ¿Sientes que tu relación con Yukari está creciendo Mientras pasas tiempo con ella? Ni siquiera va a subir la siguiente vez Maravilloso Al límite Ahí al máximo Apurando Yukari Por Dios Que se acaba el mundo Joder Un poco de previsión ¿Dónde has estado? Cuatro días más Me... Estoy dispuesto a ir a Tartarus cuando te apetezca Hemos llegado tan lejos No hay nada más importante que esto Salvo que el perro quiera pasear Entonces te voy a llevar la contraria Perro, ¿quieres pasear? No Qué lástima Aún así No voy a ir a Tartarus Solamente por fastidiar Te gusta mucho tu bol de ramen Bien, bien Tres días con él Tres días Está frío ya A este ritmo A este ritmo no lo vas a echar de menos A este ritmo vas a acabar asqueado del puto ramen Vas a pillar una enfermedad No es como si te fuera a utilizar en Tartarus Pero aún así no es bueno para ti No te pongas enfermo Y... A que le den Me voy a subir a la persona más Bueno Estos últimos días Por Dios se hacen sufríos A volver a las recreativas Por amor de Dios Esto... Es ridículo Fortuna Más magia Tengo que consultar Qué estadísticas tiene la persona Tienen que ser una cosa bastante seria Ya hasta ahora mismo Bien Esta es la buena Yukari Vamos a quedar Espera Voy a dormir Luego Yukari Vamos a quedar Y voy al váter Que hace tres días que no cago Y no puede ser bueno para la salud Vamos a enfermar nosotros Ahí está El domingo 31 Otro domingo más Sin Tanaka Estartarus Me obligarán a tener escenas ese día ¿Me dejarán? Hombre Toriumi ¿Han salido los resultados de cómo vamos a fracasar todos en la vida? Veamos Hoy es el último día De clase de composición en enero Lo cual no tiene ningún tipo de importancia porque aún queda febrero y marzo Si no fuera al final del juego y me lo estuvieras diciendo descaradamente Como dicen enero Se va y febrero Enero anda y febrero corre Será año nuevo otra vez enseguida Pero antes que eso Tenemos Nuestros exámenes finales Así que no os relajéis demasiado De todas formas mirar Mirarme a mí He conseguido venir a la escuela todos los días Así que vosotros también podéis Aunque si tuviera lección Me hubiera quedado durmiendo en casa Hay un montón de gente Que da miedo en la ciudad ahora mismo Estás cansado Cierras tus ojos unos minutos Vamos a dormir durante los últimos días de clase Quedarnos despiertos a dormirnos Hoy no he mencionado nada sobre cierto tema esta Quedarnos despiertos a dormirnos Al azar Uno, dos y tres Ahora es la buena Ahora Ahora me quedo despierto Esos rumores del síndrome de apatía Han estado en la televisión últimamente todo el rato Lo mismo que con esos miembros del culto ¿Cómo han terminado las cosas así? Bueno, esto es lo que dijeron en televisión ayer No vas a hablar de lo que han dicho la televisión ayer Es una enfermedad nacida de la sociedad moderna Donde la oscuridad de los corazones de la gente Toman el control Dicen que es inevitable una sociedad sin esperanza Como la nuestra Y que sus víctimas son víctimas de la sociedad La culpa la tiene la sociedad básicamente Pero creo que eso es mentira Todo el mundo tiene oscuridad en sus corazones Pero luchan contra ello, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no damos clase? ¿Hemos tenido una clase medio normal? ¿Alguna vez? Es cierto que la esperanza no es algo de lo que te encuentres fácilmente en nuestra sociedad Pero difícilmente les da licencia para rendirse Deberían ser capaces de poderse valer por sí mismos Básicamente, de quedarse de pie en sus dos pies es una frase hecha De todas formas es lo que pienso Espero que estéis prestando atención clase Algo profundo como eso De estar destinado a estar en el examen final Que te lo has creído Te quedaste despierto y no hiciste absolutamente nada de interés En todo el día Ni un profesor que esté bien de la cabeza Todos locos Las claves se han terminado Yukari enseguida Pero antes Me voy al tejado de forma aleatoria Porque no sé si lo mostré Los dos mamarrachos están aquí ahora Realmente tienes que tener cuidado con quien Ah, creo que sí que los vimos Esperar, 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 esperar Creo que esto sí que lo vimos Y decía el tío Le voy a pedir salir ahora definitivamente Y la otra No pensará pedirme salir no sé qué Bueno, le pedí salir tío Y total Y se me rechazó Dijo que no Que no le gustaba Mierda, no me lo puedo creer Ella era la que me estaba siguiendo a mí Siento como si Me hubieran arrancado el corazón del pecho Esto solo porque sí Realmente tienes que tener cuidado con quien Sales últimamente Dicen que el amor es ciego Pero no hay forma de que pudiera quedar con alguien como él Eso es porque te vio escupirle a la fuente Ya verás Si es que no falla Porque sí, pero Por lo menos hay resolución con La panda de mamarrachos Esos que estaban todo el rato El uno detrás del otro A lo que íbamos Yukari Ah, perdón Tengo una urgencia Que llevo varios días Retrasando El váter Hay que ir al váter Siempre Me he saltado un par de días Y no podría sentirme peor literalmente En lo que viene siendo la zona intestinal Y todo eso El atasco tiene que ser importante a estas alturas Mi cuerpo está en una condición excelente Ahora sí Porque he ido al váter Definitivamente Y ahora sí Yukari Mayita sea que lo retraso por tonterías La salud es importante No son tonterías No nos vamos a engañar Estaba el club de arte con nivel 1 Bien por él Supongo Vas a volver Bla, 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 sí Bien, vamos a algún sitio Otra vez aquí Te ha gustado, ¿eh? Si es que cuando vienes una vez no paras Hasta que a su vez Todo el encanto Pero bueno Sientes que tu relación crece Mientras pasas tiempo con Yukari Y está oscureciendo Tampoco es la última vez La siguiente ¿Necesitas que rece por tu espíritu? ¿Qué pasa, tío? Tres días más Ya lo sé Creo en ti Yo lo intento Pero Yukari no está por la labor Tenemos que ir a Tartarus No, me refería a eso Tenemos que estar preparados Yukari, de verdad Te hace muchísimo de rogar Mira que eres Eres No nos vamos a mentir Eres la arcana del amante Eres la fácil Mi padre no pudo parar el experimento De que ocurriera Cuando cierro mis ojos y veo Su cara triste Es como en ese vídeo Siempre el padre interponiéndose en el camino Mira que está muerto y aún así Tengo que deshacerme de la ola oscura Y devolver una sonrisa a su cara Está muerto Ya no Me va a dar igual Pero la gente me dice cosas nuevas Guau ¿El café negro es realmente amargo? He oído que cuando crezca Me... Adquiriré un gusto por él Depende, no todo el mundo ¿Crees que eso es cierto? Sí, realmente lo creo No lo sé ¿No hay opción para no? Sí, realmente lo creo A mí no me gustan las cosas amargas Tienes razón No sé por qué me preocupo Bueno, hagamos lo mejor que podamos Para... Anticiparnos Para pensar en el futuro En el que bebamos café juntos Vaya futuro de mierda No lo sé Tienes razón Nadie sabe lo que pasará en el futuro De todas formas Hagamos lo mejor que podamos Como podido darte hablando Ahora mismo Ahora mismo Nasuki-chan está en algún sitio lejos de aquí Viviendo Con coraje Yo haré lo mismo Vale Ah, Misuru El día ya casi ha llegado Esta será la última batalla No podemos No tendremos segundas oportunidades Así que no serás capaz de obtener nueva equipación Bla, bla, bla Sí que me lo ha dicho esto ya Ya casi es la hora ¿Cómo van las preparativos? Yucari regular Yucari regular Lo demás creo que está ya Genial Bien Tenemos que estar preparados completamente Si queremos vencer Oh No estoy preparado del todo Está bien Si redoblas tus esfuerzos Serás capaz de prepararte por completo Recuerda no poder rendirte Genpei Esta va a ser la última batalla Está bien Entonces Vayamos a Tartarus Poyeces No, no me apetece Luego sí eso No sé si te das cuenta de esto Pero todo va a acabar Dentro de unos días Hemos pasado tantas cosas juntos Que no podemos pensar Pero no podemos pensar en eso ahora Tenemos que concentrarnos en derrotar a Nyx Así que vayamos a Tartarus No, lo siento Pero no Si es que No me hace falta Honestamente No me hace falta No he sido al váter Pero voy otra vez Y voy a chetar a la persona Ya que no parece que haya muchísima voluntad Bueno, espera Perro, ¿quieres quedar? Cormarum no quiere pasear Vaya lástima Tres días Tres días Y el último va a ser largo Porque es Tartarus, etc Pero Literalmente voy a hacer la misión De matar a la muerte Y conseguir 5 millones Que no me voy a poder gastar Pero, eh Bien está conmigo Ese dinero No te voy a mentir Vamos a quedar Bla, 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 bla A las recreativas quiero decir Más fuerza Necesito fuerza Tengo que mirar De verdad Cuánto nivel Tiene Tiene Susano Porque Se está chetando ¿Qué vas a hacer? Dormir Hoy jueves Pasaba algo No sé Ah, no Viernes Dos días Después de clase La clase ha terminado por hoy Te cago en Yukari Voy a rezar por su espíritu No es momento No sé lo que estás haciendo Tendrás tiro con arco Lo que sea Se acaba el mundo Que le den por culo al tiro con arco Hay cosas que de vez en cuando Tienes que sacrificarte Y dejar de hacer Cuando ves que se va a acabar el mundo Ir al váter Sin embargo no consume tiempo Ir al váter Siempre es bueno Hay cosas que no puedes hacer Si no estás en un estado Óptimo de salud Ir al váter Entra dentro de la rutina diaria Que hay que repetir Todos los días Todos los santos de los días Ya ves mi cuerpo está excelente ¿Por qué? Porque voy al váter Y ya está A rezar por su alma Que va por el mal camino Se está Está por ahí drogándose Seguro o algo Tenemos que rezar por su espíritu Si no será demasiado tarde para ella Vale, a rezar Y si nos da tiempo Secuestrar chiquillas Pero me parece que a estas alturas ya no Chiquilla lo siento No te podrás ser secuestrada hoy Y es una lástima Me gusta secuestrar chiquillas Vamos a imaginarnos a Yukari Por ahí Sacas una fortuna Esperando que el vínculo Aumente y todo eso Estás mucho más cerca de Yukari La suerte de hoy es Tendrás un poquito de suerte O sea que 500 yenes Creo que me ha costado 1000 sacarlo Pero me da igual Bienvenido de vuelta El tiempo todavía es frío ¿Cómo te sientes? Qué tontería de frase Para darme la bienvenida Parece que hace frío Pues sí, parece que hace frío Pero ya ves tú Solamente quedan dos días Deberías descansar Si lo necesitas No quiero que enfermes ahora La primavera pronto llegará ¿Cómo van los preparativos? Estupendamente Ya ves Súper bien Perro, por Dios Koromaru te está mirando Con ojos deseosos Parece que quiere ir a caminar Koromaru Te lo está pidiendo más De lo usual ahora ¿Quieres ir a pasear Con todo el mundo? Venga, cojones Vamos Todos juntos De la mano Caminando hacia el señor Esto es un evento especial Un poco tontuno Pero el último Penúltimo día Sabes vas a pasear Con todo el mundo Y por pasear Quiero decir Hacer el imbécil Y esto es un Ligero evento especial Y Fuka De alguna forma Sea ¿Sabes que no funciona Así una Un laberinto De los de Barras Fuka? No sé cómo estás corriendo Por ahí dentro Siquiera El día de la batalla Final se acerca Todo el mundo Se lo está pasando bien Intentando Sacar el máximo Provecho del momento Pasas Una noche Agradable Con ellos Celebramos Que vamos a morir Concentrémonos Muchísimo Jugando en las En el parque ¿Qué vas a hacer? A sobarla Y ahora sí El último día Creo que Yucari Quiere quedar Espero Por su bien El Último día En el que podemos Hacer esto Literalmente La casa Terminado por hoy Yucari Por Dios Te has de cerrogar Muchísimo A lo mejor Nos hemos ido De botellón No lo sé Esa parte La han omitido Ey pues Skun Vas a caminar De vuelta Iré contigo Enseguida Si te haces De rogar tú Yo también Me voy al váter Que te den Ay Qué gusto Vale Ahora me siento Preparado Para los desafíos De la vida En el último nivel De los huevos De Yucari Madre mía Me parece que el robot Como te lo dan El último mes Sube todos los días De nivel No hay que hacer nada Creo No lo sé seguro Sería interesante Comprobarlo Eh pues Skun Vas a volver a casa Que sí Que sí Me estaba haciendo Lo interesante Aceptar Esperaba que dijeras eso Sí pero no estabas segura Yucari Se está sonrojando Entonces quieres Venir a mi habitación Decides ir a la habitación De Yucari Y la habitación Allí en Japón Es como la última frontera Solo se va Para un motivo Me dijo La tía de azul Sea mejor que no Hable de ello Con Yucari Creo que no será El tema de conversación Más apropiado Eh Yucari ¿Qué opinas De tías Bestial de azul Que no salen nunca De su cuarto El cual he ido Muchas veces a él Y ella Una vez al mío La habitación El dormitorio La habitación De Yucari Por algún motivo Me siento tan nerviosa Aunque seas tú Voy a hacer Skun ¿Eso es un insulto? ¿O es un...? Todo el mundo Está en su habitación También Espero que nadie se dé cuenta De que te he colado aquí Si accidentalmente grito Todo el mundo me oiría Bien Ah ¿Qué estoy diciendo? No te No lo No te equivoques No No te hagas una idea equivocada ¿Vale? Demasiado tarde No he oído nada Demasiado tarde O no he oído nada No te hagas una idea equivocada Aunque ya es difícil Demasiado tarde O yo no he oído nada No, honestamente Si gritara La gente me oiría ¿Qué otro sentido tiene siquiera? Me cuesta pensarlo No, no se me ocurre ¿Qué otro sentido tiene? ¿Cuál es el otro sentido? Veo el doble sentido Pero no veo el original No sé Debe ser que tengo la mente sucia Demasiado tarde Eh, no seas tan pervertido No quería decirlo así ¿Cómo entonces? La cara de Yukari está roja No, ¿a qué te refieres? Honestamente Tengo curiosidad ahora Hablas con Yukari Durante mucho tiempo Ah, sí Quería darte algo Esto es para ti Yukari te ha dado un regalo especial ¿Has conseguido la cinta de Yukari? Ah, ¿sabes lo que es esto, verdad? Es lo que La cinta esta El Adjunto El colgajo Que le pongo a mi teléfono móvil Lo conseguí en la ceremonia de apertura Del Del puente De luna llena No, no El puente de luz de luna Con el nombre más apropiado del mundo Ha sido mi posesión más preciada Durante muchos años Desde que mi padre Desde que mi papá me lo trajo Solía Hablar con la figura De juguete Que está Atada A él Cuando Estaba sola en meditación Debes pensar que estoy loca, ¿verdad? Pero desde que te conozco Poyezes Kun He hablado con mi pequeño amigo Menos y menos Pero esa no es la razón Por la que te lo he dado Sin embargo Solo voy a decir esto una vez, ¿vale? Poyezes Kun Te amo Lo he dicho Yukari No hemos dicho una palabra Desde que hemos entrado aquí Bueno, sí Salvo que Demasiado tarde Yukari Ha declarado su amor A ti Y parece que quiere El tuyo a cambio Rompamos una botella Para celebrarlo Creo que es el momento Más apropiado Una En tu cabeza Estoy interrumpiendo Algo Uuuu Tú eres yo Yo soy tú El vínculo Que has Nutrido Por fin ha madurado El poder Más Interno De los amantes De la arcana de los amantes Has sido liberado Te damos la habilidad Para crear Cibeles La forma definitiva Del arcana de los amantes Y el protagonista Sigue con las manos En los bolsillos Como si no le importara nada El enlace social De Yukaru Takeba Ha llegado A su nivel máximo Has Dominado Sí Has dominado El enlace social De Yukari Tu poder Para crear Personas Tres veces Todo De los amantes Has llegado A su máximo nivel Has creado Un vínculo Que no puede ser roto Tres veces Todo Las frases Los amantes Están en su máximo nivel Puedes crear A la madre de la tierra Cibeles Cuando todo esto termine Tendríamos que hacer Algo divertido ¿No crees? Sí No hagas ningún plan Para esta noche ¿Vale? No te preocupes Mañana se acaba el mundo Es un buen momento Quiero que pasemos Más Algo de tiempo juntos Solamente nosotros dos Sí que puede ser rota Solo ve con otra No No puede ser rota No Puede Ser Roto Puedes Literalmente Irte Con todas Me estáis arrojando ¿Verdad? Has pasado Una Una noche especial Con Yukari Esto es Vamos a omitirlo Pero Pero si experiencias pasadas Nos sirven de Idea Sabemos a dónde Va esto Hemos terminado rápido Pero también terminamos rápido La otra vez Es un pequeño problema Pero Saludos Mañana El día prometido Han pasado Han pasado He enseñado Elisabeth Algo nuevo Mañana se acaba el mundo ¿Qué os parece? No sé si te das cuenta Pero todo va a caber unos días ¿No? Mañana Me repiten frases ¿Qué cosas? Pues perro Venga Perro 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 Vamos a subir la persona Un nivel más Solo porque sí Esto es un poco violento Después de no haber hecho planes Para esta noche Pero Vamos a jugar A la recreativa De postre Tal vez Y ahora sí Ahora es cuando ¿Qué nivel subo? Por curiosidad Fortuna Esto es magia Vale Un momento ¿Cómo estás? Por Dios Si tienes que estar chetísimo Wow 89 de magia Que serán 90 79 de fuerza La madre que te parió Este tío está broken Está prohibido En todos los torneos oficiales Aunque aún así Echo de menos a Blackfrost Tal vez lo vuelva a coger Solo porque sí 90 de magia Y sin embargo Creo que la voy a utilizar Cuerpo a cuerpo Honestamente Ya veremos ¿Qué vas a hacer? Aunque Antes de mañana Crearé más personas Dormir Y hoy supongo que me dirán Evento importante No hagas nada Pero Yukari Como no podía ser de otra forma Ha subido literalmente El último día que podía Hoy es el día prometido Por fin Puedes enfrentarte a Nisa En la cima de Tartarus Sospechas Que una vez que entre Sospechas Sospechas Dios mío Super detective Ser los Holmes Aquí presente Todo el mundo Durante más de dos semanas Te está diciendo Una vez que entres No puedes salir Una vez que entres No puedes salir O sea Que luego no me vengas llorando Toda Todo el mundo Todo el mundo Me sorprende que en clase No me lo ha dicho nadie Sospechas Que una vez que entres A Tartarus Esta noche No podrás salir Hasta que se termine La batalla La madre Ah Mentía Mentía No me acordaba Una última vez Se acaba el mundo Se acaba el mundo Encienda la televisión Una canción Irritantemente Pegadizas uno Por los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Está evidentemente A punto de comenzar El objeto del día es Y esto es por lo que sé Que no importa No haberlo visto Sí que importa Duele bastante No haberlo visto Las dos últimas semanas No estaréis a salvo Sin esto Medallas de la salvación Una para cada miembro De la familia Pero esperar También Añadiremos Un set de cuatro Mochilas a prueba de desastre Ahora ¿Cuánto Estoy dispuesto a pagar? Os sorprenderá saber Que solamente cuestan 29.800 yenes Esperar el apocalipsis Sin preocupación Ah ¿Qué es esto? Estoy oyendo voces tristes Estoy oyendo los Teléfonos Sonando En todo momento Ya hemos vendido Absolutamente todo 100% Lo siento amigos Pero Cuando se acaba Se acaba Nos vemos el próximo domingo A la misma hora En el mismo canal Siempre que no se acabe El mundo De verdad Por supuesto La canción Es gritantemente periodiza Vuelve a sonar otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Ha terminado Apagas la televisión Y no se puede comprar Como siempre Pero Tanaka Haciendo Lo que tiene que hacer Joder Vender Se acaba el mundo ¿A quién coño le importa? Hay que vender También podría estudiar Porque le follen A ver qué opina la gente Hoy sí que es el último día Y por último día Quiero decir Va a haber un live stream entero Nada más que en Tartarus Se han ido todos Oye ¿Alguien? ¿Hola? Me han abandonado Salta, ladrones Mira, pues me voy al váter Es lo único que me comprende A no ser que esté en el segundo piso A veces está en el segundo piso O sea, ¿han capaz De haberse ido para arriba? No sé dónde está la gente ¿Hola? Pero vamos al apocalipsis Juntos o algo Nos salimos al tejado Juntamos las manos Y cantamos kumbaya O algo, no sé ¿Alguien? ¿Hola? No hay nadie Estáis aquí Grabaciones No hay nuevas grabaciones Como ya era evidente que vimos Pero bueno Hay una cosa que Voy a subir al tejado Solo porque sí La puerta está cerrada Con fuerza Desde el principio de año Vemos la habitación de Sinti Una última vez A seguirle robando Los objetos de valor ¿Se los robamos O respetamos Sus posesiones? Ya no me acuerdo Aún podemos a lo mejor Arramblar con todo La habitación está vacía Entremos Las posesiones de Shinjiro Todavía están en su mesa Creo que cogimos el arma Y eso Se la robamos Qué falta de respeto Bien Y esto honestamente No sé si es verdad O no Pero No hemos ido nunca A la puerta de atrás Y siempre 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 Ha estado cerrada Y honestamente Nunca se me ha ocurrido Hoy Quiero decir El último día Ir Sigue cerrada Tiene que haber Alguna forma De abrirla Que no se me ha ocurrido Nunca que he jugado Nunca que he jugado He podido abrirla Pero aquí puede ¿Hay algo alguna vez? Honestamente No quiero saberlo Pero bueno Sabemos que mira Es un muro Es una pared Es una pared La puerta está pintada Nada más Y es una pared Como Como en los dibujos animados Pero Me pregunto Si de verdad No habrá ninguna forma De entrar Luego lo tendré que consultar Honestamente Moriré con la duda Nunca he podido entrar En esa puerta misteriosa Y algún día Supongo que Totalmente De forma aleatoria Habrá algo La primera vez Que jugué al juego Consultaba la puerta De vez en cuando Digo no vaya a ser Que hoy pase algo Y la puerta esté abierta Pero Y el último día Aparentemente Tampoco está abierta Algún día Es una puerta de mierda Y hay un diálogo En la puerta Algo tiene que haber Y si no Por amor de Dios Me va a dar un ataque Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Oye Atleta ¿Estás disponible? ¿Secuestramos a la chiquilla? Hoy no está la chiquilla Estúpida chiquilla De hecho Hoy no hay nadie Hay algo Que pueda hacer hoy Hoy no hay nadie No sé qué hacer Hoy es literalmente El último día Y no hay nada que hacer Podemos hacer lo que queráis Que no tenga que ver Con quedar con nadie Porque no hay Nada Que hacer Podemos rezar Podemos Subir el enlace social Con alguien Que va a ser de mentira No hay nada Literalmente no hay nada Vamos a ver la puesta Del instituto Pero hoy Es el último día Que podemos pasear Por estas calles Y no hay nada La puerta está cerrada Hoy es fiesta Y tú eres tonto Por venir Pero Aún así Paulonia Ey Vamos a Comprar No, no hay nada Que comprar Vamos al karaoke Vamos a Chagal Vamos al callejón Misterioso Pero no voy a fusionar Personas La fusionaré Cuando esté dentro De Tartarus Por no perder tiempo Y Con la música cambiada Estamos casi En el final del juego Pero Si había alguna indicación Es esta Se acaba el mundo De verdad Hoy Si que es verdad No todos los otros Finales de mentira Que ha habido No hay nadie Por las calles Está el gato Vamos a ver al gato Pero Ya está Ahora si es la de verdad Una última vez Para Demostrar que se acaba El juego De verdad Compremos Una bebida De cada En todas las máquinas De bebida De la ciudad Para homenajear El final del juego Starbix Zailon T Este Aquafina Siguiente máquina Y entonces Volvemos a Casa Y compramos Mad Bull A casco porro Mira el gato Se parece un tigre Por Dios Creo que hay nuevos Diálogos Con la gente De la calle No O si Tío Viste la revista Tiene esa cara En ella ¿Sabes? El tío Con el capullo Con el pelo largo Que solía Venir por aquí Ese es el puñetero Salvador Esa gente No tiene sentido El humor Es la peor broma Que he oído jamás Me estáis rompiendo El momento dramático Solía ver Ese tío A menudo Pensaba Solamente en él Como ese Bicho raro Pero es alguna especie De salvador Hay un culto entero Detrás suyo Hostia puta Tío ¿Cuál es el problema De la gente? Que os follen a todos Me he pido No voy a hablar con nadie No tiene nada interesante Que decir Comprar bebidas Esa es El auténtico Plan interesante Que hacer Y aquí no hay Máquina de bebidas ¿A que no? He venido para nada He venido para nada Fabuloso Seguid a vuestro gente Fin del mundo Y eso A tope Vamos a morir todos A tope con el fin del mundo Sí, sí Los macarros Los únicos que saben Que el tío es un mamarracho Manda huevos El mundo al revés Ajá Oye ¿Tú cómo va tu vida? Por cierto Un culto a salvar a la humanidad Me pregunto Si pueden salvar a alguien Como yo No me di cuenta Lo mucho que La familia Mi familia Me Significaba para mí Hasta que los perdí Todo lo que quiero Es tenerlos de vuelta ¿Crees que si le pregunto A Nick Sama O a quien sea Conseguiré recuperar mi familia? Este tío tiene una historia Detrás suyo Como los dos Que se van persiguiendo Y vigilando El uno al otro Doctor Salt Que he pasado de él Como de la mierda En el que Pierde el trabajo O no sé qué Pero Me da igual Habla con todo el mundo Nada interesante A ver qué dice Nada interesante Os lo resumo yo De hecho ¿Queréis ver Lo que dice todo el mundo Fonte Indiu Que no falte Por Dios Vamos a resumir En una sola frase Lo que dice todo el mundo Por De hecho no dicen nada nuevo Si hubiera hablado con ellos Ayer Me dicen lo mismo Pero Eso es lo que dicen Eso es lo más interesante Que vamos a ver hoy Incluido todo lo que vaya a decir Yo Por supuesto Lo cual no quiere decir Que me vaya a callar Ni nada más lejos Bebidas Importante Pongámonos serios Comprar todas las bebidas Del mundo Hay que tener Una de cada Que no falle Y creo que me bebí Unas cuantas bebidas Nasty Cuando tuve que Cuando farme ellos Solo En Tartarus Así que por si acaso Todas las bebidas Deben ser Compradas Otra vez Moriremos Con bebidas A casco Por 1UP Y estoy Alargando esto Totalmente Porque si Pero no pasa nada 200 videos Es la meta Y creo que Lo cumpliré Y Aquí no hay más bebidas Verdad No me traiciones Juego Necesito todas las bebidas Tú quieres Me da igual Es otro gato Este es el chiquillo Que su madre no le dejaba Tener gatos O algo así También hay una historia Detrás de este El gato está Estado todo Raro Se queda mirando Al vacío No lo entiendo Pero mamá Va a estar de acuerdo Conmigo Y mi papá También pronto Hoy será el día En el que vuelva A casa de trabajar Cuando vuelva A casa de trabajar Se lo pediré Por favor Gato El gato Será un gato zombie De estos El chiquillo Tiene una historia También En el que quiere Un gato Y su madre No le deja Pero ya digo Hay muchas historias De los chiquillicos De la gente Por ahí No secuestrar Un momento En el templo No hay bebidas ¿Verdad? ¿Para qué he venido Aquí siquiera? Estúpido templo Sin bebidas Carbonatadas Dormitorio Hay que comprar Hay que comprar Las bebidas Del dormitorio También Hay mierda No puedo Si vuelvo Se hará de noche Mierda Tengo bebidas Del dormitorio Espero No pasa nada Aún puedo comprarlas Lo sé Bien Vamos A las recreativas Una última vez A subir Los últimos puntos Y luego Fusionaré Y A la persona Que voy a crear Que será Thor Seguramente Le chete La magia Y a Susano Le chete La fuerza No estoy seguro Cómo lo haré Pero bueno Y quiero Más Velocidad Porque me parece Que no tengo Ninguna cosa Para darle velocidad A las personas Así que va a ser Lo mejor He subido La velocidad Y ya está Ahora sí De noche Thor es más de fuerza Sin embargo Tiene un ataque de magia Y Susano es más de magia Y tiene un ataque de fuerza Así que los chetaré De la otra cosa Está bien Probablemente Esta sea la última vez Que nos encontremos así Está listo todo el mundo ¿Puedo decir algo? Sí No he podido comprar Todas las bebidas Voy enseguida Sé que tenemos Que derrotar a Nyx Pero si lo pensáis Solo significa Que nos estaremos Librando de la hora oscura Así que nuestros recuerdos Podrían desaparecer Esta tía piensa A veces Es cierto Se me ha olvidado Mencionar eso Nuestros recuerdos Podrían desaparecer Pero si en el evento De que eso ocurriera Quiero que sepáis todos Que nunca Os olvidaré Excepto que ya hemos visto Una realidad alternativa En la que eso pasa Y si Les vas a olvidar Aunque nos quiten Todos nuestros recuerdos Juntos todavía Os recordaré a todos No De hecho ¿Te acuerdas de Shinjiro? Pregunta rápida ¿Te acuerdas de Shinjiro? ¿Quién era Shinjiro? Sabemos que lo harás Yucatán Tampoco te olvidaré A ti Tampoco Otra vez Yo tampoco No me olvidaré De ti Yucarisan De ella me lo creo Un poco más Es un robot No te preocupes Aunque te olvides De nosotros Me acordaré de ti Sí No te preocupes Por ello Estoy tan contenta De oír eso Ok Ok Entonces después de la batalla No importa lo que ocurra Prometamos encontrarnos otra vez Buena idea Pero ¿Dónde podríamos encontrarnos? No creo que deberías Que deba ser el dormitorio Volveremos aquí De todas formas Si todo sale bien Eh, ¿no deberíamos decidir También en cuándo Nos deberemos encontrar? Sí, debería ser Un día especial ¿Qué hay del día De la graduación? Cuando la hora oscura Desaparezca Nuestros recuerdos Puede que no Desaparezcan De inmediato Honestamente Es la vez Que está siendo Más útil Yukari Es raro Que se te haya ocurrido A ti esto Entonces no deberíamos Planear Reencontrarnos Demasiado pronto Después de la batalla Y no hay Ningún día Que sea Que tenga más significado Para todos nosotros Guau Eres realmente lista Yukari-san Estoy sin palabras El día de la graduación Sí, eso será fácil De recordar Los chiquillos del colegio ¿Se acuerdan Del día de la graduación También? ¿Tienen el mismo? Sí, ese probablemente Sea nuestra mejor Opción El día de las graduaciones Será Ahora ¿Dónde nos encontraremos? ¿Dónde nos encontraremos? Debería ser algún sitio Donde sea fácil Reconocer Que la paz Ha vuelto a la ciudad Y cuando nos encontremos Otra vez Deberíamos recordar Cómo nos sentimos Ahora mismo Así que no importa Lo que ocurra Seremos capaces De mirar atrás Estoy de acuerdo En el caso Busca una excusa Para ir al tejado Siempre es el tejado Por supuesto Que es el tejado Buen perro Lo siento Pero tendrás que Simplemente tendrás que esperar ¿Qué hay en ese tejado? Dan drogas ¿Es donde reparten las drogas En el instituto? Está bien entonces Vámonos yendo Estoy contigo O estoy con vosotros No lo sé Porque el plural en inglés No funciona Puedes contar conmigo O podéis contar conmigo Nunca lo sabremos Hagamos esto como siempre Sí, sí, sí Estoy contigo Podéis contar conmigo O hagamos esto como siempre Y ahora sí Se acaba Decisión sin importancia Ninguna en absoluto Pero Hay que tomarla Es muy importante No lo es Pero bueno Hagamos esto como siempre Sí Juntos Lo haré lo mejor que pueda El poder de la amistad Bien Porque cuento contigo Esto va a ser fácil No te creas Sí, lo va a ser No porque voy a luchar Contra la muerte también A lo mejor lo tenía que haber dicho antes Pero pienso luchar contra la muerte Antes de pasarme el juego La muerte es más difícil Pero bueno Tenemos poderosas frases De Chichinabo Que ver antes de irnos Chidori me dio su vida Y no voy a dejar que termine hoy Sobre todo porque no vas a participar Voy a romper la cara a Nyx Que te lo has creído Mi padre retrasó la caída hasta ahora Así que Para que poderme pasar El relevo Y voy a correr con él hasta el final Buen perro La mejor frase está ahora Debo terminar con la hora oscura Por mi madre Sinjiro-san y yo Anda, mira Que es lo segundo que has dicho No me he dado cuenta Lucharé con todo lo que tengo No por venganza Sino para que podamos vivir Es un buen motivo No te creas Si el mundo se termina Nuestros vínculos de amistades Aparecerán No quiero que eso ocurra Ah, ah, ah No Me han dicho que los vínculos No se van a perder nunca Me lo ha dicho el juego O sea que No te preocupes Aunque no hemos llegado al máximo Así que a lo mejor El tuyo sí que se pierde Quiero que aumentemos Nuestros vínculos Para que Así que no puedo dejar Que el mundo termine hoy Robot Quiero que viva todo el mundo Y yo quiero vivir también Es por lo que lucho Gracias Robot Todo termina esta noche Pero no te preocupes Sé que vamos a ganar Sinji Está luchando con nosotros esta noche No Creo que no te diste cuenta Murió hace unos meses Fui yo el único que lo vi Eh No fui capaz de salvar a mi padre Pero sus sueños viven dentro mío Me aseguraré que se vuelvan realidad Está bien Vámonos Vale No hay Vuelta atrás ahora Si intento ver las grabaciones Por cierto Me dice que Me dice que hay demasiada gente Que no es buen momento para verlas Se me ha olvidado darle Pero eh Que le den ¿Estás listo? Ahora no estoy listo Fíjate Entonces hazme saber Cuando estés preparado Todo el mundo está preparado Que sí que sí Banco de consolas No estás solo en la habitación No deberías ver los vídeos Ya está Literalmente es lo único que dicen Pero que más da Bla 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 Vamos Una vez que entres a Tartarus No serás capaz de irte Por si acaso No era dolorosamente evidente Hasta ahora Estás listo Que sí Vámonos Por última vez Todo es por última vez Ahora Es interesante Pero bueno Ya decidimos el equipo Ya decidimos que era un buen momento Para que el mando me traicione Porque no está siendo Suficientemente anticlimático Todo esto Quiero guardar Quiero llegar a poder guardar Es una cosa que de vez en cuando Mola hacer Pero No puedo moverme hacia arriba Es un buen momento Para terminar aquí En la Avestream Guardaré Creerme que voy a guardar No tenéis motivos Para dudar Que voy a guardar Fusionaré personas Fuera de cámara Crearé a Thor Porque es una buena persona Para tener Miraré si hay algo más interesante Equiparé las armas a la gente Y acaba el mundo Mañana En la Avestream de mañana El domingo La gente que lo esté viendo En Youtube Ya habrá acabado Parecía mentira Pero es un juego que termina Es un juego que tiene final Es un juego que no dura para siempre Aunque parezca mentira Aunque hasta ahora Todas las indicaciones Es que el juego Iba a durar Hasta el fin de los tiempos Íbamos a estar todos muertos Antes de que terminara No Termina Y después de que termine Persona 4 Porque estoy mal de la cabeza Que es más largo Aunque puede que no dure tanto Ya veremos Persona 4 Y cuando termine el 4 El 5 Casi un año para hacer el juego Casi un año para hacer el juego Se termina mañana En el live stream Y en Youtube Cuando quiera ser Que lo veáis Serán varios vídeos Porque la última parte Es larguita en Tartarus Pero bueno Se acaba Se puede acabar A veces No siempre Pero a veces se acaba Vamos a terminar ya Ahora sí De verdad De la buena Se acabó Nos vemos mañana Con el fin De Persona 3 Fest Por fin Adiós De verdad que se acaba Que sí Que se acaba Que se acaba